Los temas de sostenibilidad se pueden ver como habilitadores de todos los objetivos del negocio porque no son cosas que van separadas. El año pasado participamos por primera vez en el concurso IDEAS y a partir de la premiación del concurso tenemos una alianza con una organización llamada Tejiendo Redes. Nuestra estrategia es trabajar con la comunidad y con los gobiernos locales para poder interactuar a través de nuestros cursos de proveedores de auxilio médico inmediato. En Emergencia, como todos sabemos, es una organización que el año pasado cumplió 18 años en Venezuela y de esos 18 años, durante los últimos 12, ha venido trabajando directamente en temas de responsabilidad social empresarial a través de su fundación, ya de una forma como más estructurada. Porque si nos vamos al concepto más puro de lo que hacemos en Emergencia, que es dar acceso a la salud a la mayor cantidad de venezolanos, pues digamos que es una empresa que ya nace con un propósito social. Sin embargo, si lo hablamos desde el punto de vista de las estructuras que se van formando a partir de toda su historia, entendemos que nace la empresa y a los cuatro años se crea formalmente esta fundación y desde la fundación se emplea la herramienta de la educación para poder formar a más venezolanos que permitan robustecer el sistema de salud pública y privada en el país. Crear una dirección de sostenibilidad habla del compromiso de Emergencia con su futuro. Habla de una compañía que está completamente comprometida con un crecimiento que no solamente es económico y por eso rentable, sino que también es ambientalmente amigable y socialmente responsable. Básicamente, los temas de sostenibilidad se pueden ver como habilitadores de todos los objetivos del negocio porque no son cosas que van separadas. Cuando tú tienes una filosofía, cuando tú tienes una empresa que está anclada a un propósito tan fundamental como el de dar acceso a la salud de todos los venezolanos, pues ahí básicamente todo lo que tú hagas está atado o puede estar atado a un tema de sostenibilidad. Sin embargo, si tú me preguntas más bien a qué objetivos a largo plazo podemos atar nuestra estrategia, yo te hablaría de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido, el ODS 3, que es el de Salud y Bienestar, es el ODS que impulsa la estrategia de sostenibilidad de la compañía. También, al tener a la educación como una palanca fundamental dentro de lo que es nuestra estrategia de desarrollo comunitario, el ODS 4 entra y, por supuesto, el ODS número 17, que es ese que permite las alianzas entre las empresas y es el que nos ha ayudado a impulsar nuestra gestión durante todo este tiempo. Este es el momento precisamente en el que estamos haciendo todo este ejercicio de planificación. Nuestra meta, por supuesto, es crecer en todo lo que tiene que ver con nuestras alianzas. El año pasado participamos por primera vez en el concurso Ideas y a partir de la premiación del concurso, pues tenemos una alianza con una organización llamada Tejiendo Redes, en Catia, y nuestra idea este año no es solamente apoyarlos a través del premio, a gestionar el premio del concurso, sino también en todo lo que tiene que ver con impulsar un sistema de emergencias médicas comunitarias que le permitan a todos los vecinos del sector poder interactuar y poder mejorar su calidad de vida a través del acceso a la salud. Tenemos también, por ejemplo, este año se cumple un año de la firma del convenio con el sistema de orquestas y tenemos una alianza que no solamente le permite a todos y cada uno del millón de echamos que son parte del sistema, tener acceso a un médico con solamente levantar el teléfono, sino también estamos preparando una gira por todo el país para entrar a trabajar con todos los profesores y con todos los maestros de los distintos módulos para poder formarlos en la atención de emergencias. Bueno, también tenemos que trabajar en todo lo que son las alianzas con la comunidad WEBS, que es la comunidad que impulsa los temas de empoderamiento femenino dentro de la organización. También tenemos un compromiso con todo lo que tiene que ver con la campaña Libres e Iguales de la ONU y vamos a estar trabajando con diferentes organizaciones para seguir captando oportunidades que nos permitan estar siempre más cerca de nuestro propósito. Actualmente la dirección está conformada por tres personas y la fundación Benemergencia está conformada por más de 12 instructores que son los que nos ayudan a impartir las clases en todo el país. Benemergencia tiene cinco sedes propias, una en Caracas, una en Maracay, una en Valencia, una en Barquisimeto y una en Maracaibo. Y alrededor de estas sedes nuestra estrategia es trabajar con la comunidad y con los gobiernos locales para poder interactuar a través de nuestros cursos de proveedores de auxilio médico inmediato. El éxito de todas las estrategias de sostenibilidad tiene que ver con escuchar cuáles son las necesidades de todos los grupos de interés y a partir de esas necesidades poder trazar una línea de tiempo que te permita ir atando e incluso buscando dónde puedes generar algunas sinergias para poder tener mejores resultados. En nuestro caso, desde el punto de vista de la salud y comenzando siempre por los temas de capacitación y de educación, no solamente a la comunidad sino a todas aquellas personas que se quieran desarrollar como profesionales en el área prehospitalaria, nosotros buscamos tener siempre alianzas con distintas ONGs o con distintas organizaciones que también estén trabajando en este ámbito para poder sumar a esta estrategia y poder tener casos como, por ejemplo, nuestro diplomado de proveedores de auxilio médico de emergencia, PAME. Es un diplomado que hemos desarrollado en alianza con la Universidad Simón Bolívar y que básicamente nos ha permitido que todas aquellas personas que tienen interés en formarse en temas de medicina prehospitalaria tengan acceso a una capacitación que les permita homologar sus conocimientos y estar mejor preparados para el ámbito prehospitalario.